Bienvenida otra vez. Hola amiga, bienvenido. Así que el turno tarde, ¿qué se siente? Es buenísimo. No me tengo que poner el despertador. Y yo no me tengo que preocupar si estoy muteada. Solo hay que estar atentos con los cuidados. Eso me recuerda. Queridos, miráganos. No voy a mi aula. Seguimos educando. Ahora de vuelta en las escuelas. Conocé más sobre los protocolos de cuidado ingresando en www.argentina.gov.ar Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.